Si yo le digo a unas personas, oye, dime una cosa. Así, sinceramente, sinceramente y objetivamente, escríbeme la cifra que te gustaría ganarte con este modelo de negocio. Escríbeme la cifra. O sea, no, no, no la interpretes mal. ¿Cuánto te gustaría ya ganarte? O sea, que tú puedas traer esa cifra al presente. Yo te puedo garantizar que supera el bono constructor. ¿Entiendes? 30 millones, o sea, 10 mil dólares, 120 millones, 200 mil pesos mexicanos. Mira, todas esas cifras superan, superan el bono constructor. O sea, que nuestro producto sigue siendo el mismo. Es libertad financiera. Lo que pasa es que ahora hay una oxigenación que antes no había. 20 mil dólares mensuales, 10 mil dólares mensuales. Ok, amigos. Entonces, la pregunta es esta. La pregunta es esta. La primera condición en una red de mercadeo que te permite ganarte esa cifra es el número de personas. La primera condición es el número de personas. Ok, porque si yo pongo en el cuarto nivel 200 personas, la cifra de la derecha se me baja dramáticamente, se me se me baja dramáticamente. ¿Por qué? Porque no es el número de personas para poder hacer la compra. Entonces, lo fundamental es este. ¿Será que Social Economic Networkers tiene una sólida cultura de auspicio? Pues la tiene tan sólida que es nuestro primer, primera columna. Es nuestra primera estrategia. No es el volumen. El volumen es la tercera. La retención es la segunda. ¿Por qué? Ahí es donde tú tienes. ¿Por qué? Pues, amigo, porque resulta que la primera condición de mis seis para que aparezcan 36 es que auspician sin auspiciar. No aparece 36 por ninguna parte. No puede aparecer 36. La gran mayoría de personas en Latinoamérica que tienen un segundo nivel sólido es porque aplican el ciclo del momentum inmediatamente después de la planificación empresarial. Las personas que no tienen un segundo nivel sólido es porque están demasiado enfocadas en el discurso de los productos. Ojo con eso. Ahora, ya tengo 36. Ya esos mis primeros mil dólares mensuales y involucro porque nunca dejemos de mencionar en nuestro plan de pagos que cualquier persona tiene la misma oportunidad de involucrarse en lo que se llama la conciencia mercantil. Y no solamente estamos hablando de ti. Cualquier persona puede ganar dinero. Muchas veces dictamos el plan desde lo que yo voy a ganar, pero tienes que involucrar a que la persona también lo va a ganar. ¿Por qué? Porque cuando la persona compra la conciencia, la viabilidad de que yo también me lo puedo ganar, entonces esa persona hace activa la primera columna, que es la primera columna auspicio. Entonces tus 36 en tu red se vuelven 216. Entonces fíjate como una red que comenzó con 200 con seis personas ya tiene 210 personas más no auspiciadas por ti, auspiciadas por tus amigas. El auspicio, la duplicación y la multiplicación. Giovanni, ayúdeme eso de la multiplicación. Yo digo con mucho gusto. ¿Cuántas veces está incluido tu esfuerzo individual 6 en el número de personas que están haciendo la compra? 250. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces está incluido tu esfuerzo? ¿Cuánto apalancamiento ha generado o genera una cultura de auspicio y duplicación? Entonces, si tú te das cuenta, si tú ves 250 personas, es la generalidad, es lo que la duplicación y la multiplicación están haciendo a mi beneficio. Pero ¿cuántas veces está 6 repetido en 250? Muchísimas veces. Eso se llama multiplicación. Se multiplican tus esfuerzos individuales. Ahora, ¿qué asumimos de los 216? ¿Qué asumimos? Los 216 son personas, o sea, tú puedes tener en ese nivel 300 personas, dentro de los cuales unos son consumidores, otros son vendedores, otros son de esos que uno no sabe qué son, pero hacen los puntos todos los meses, ¿de acuerdo? Y están ahí y te dicen que van a hacer el negocio, pero no los hacen. Pero el modelo te exige que por lo menos de 3 a 6 personas quieran construir y construyan la red. Cuando entran los 216, amigo, tú te puedes quedar ahí de por vida, de por vida, con dos mil y pico de dólares. Pero como tú eres un networker y has implementado desde el principio, escuchan, escuchan muy bien, ¿ok? Las siglas SCA, una sólida cultura de auspicio. Una sólida. Muchas personas vienen a mí, me dicen, pero ¿por qué mi renoprecio? Porque tú has implementado una sólida cultura de venta, pero no una sólida cultura de auspicio. Entonces, la venta no multiplica. La venta suma, pero no multiplica. No, pero es que hay gente que puede hacer ambos. Preséntamelos. Preséntame los que lo quiero conocer. Preséntame una persona que mueve mil puntos y al mismo tiempo, ¿ok? En venta, auspicio. Yo lo quiero conocer. Y una cultura involucra a cientos y miles de personas. El hecho de que tú lo puedas hacer o el hecho de que ella no lo puede hacer, ojo con eso. Eso va en contra del primer principio rector de la efectividad de un modelo de auspicio, que es la duplicación. Ella lo puede hacer, él lo puede hacer, pero no es duplicable. No es duplicable. Ojo con eso. ¿Qué es lo duplicable? Lo duplicable son las cifras pequeñas. Eso es lo duplicable. Ahora, cuando tú tienes 216 personas, inmediatamente traen 6. Ese es el supuesto. Entonces, ¿qué tú ves de 6 a 36? De 36 a 216. Y de 216 a 1,200. ¿Qué tú ves en esa organización? ¿Quién le gustaría que esa sea su organización? Porque la mía, y lo digo con mucha humildad, ya lo es. Ya lo es. La mía ya lo es. ¿Qué tú ves? Una sólida cultura de auspicio. ¿Entiendes? Una sólida cultura de auspicio. Eso es lo que tú ves. Porque cuando tú le pones ya la realidad. O sea, que esos 6 son personas. Esos 36 son personas. Esos 216 son personas. Esos 1,296 son personas. Entonces, la realidad te dice, ellos están gestionando el auspicio. Planificación, ciclo del momentum. Planificación, ciclo del momentum. Que no funcionó con tercero. No me importa. Va a funcionar. ¿Por qué? Porque la idea es que funcione con de 3 a 4 personas. Yo no cambio mi discurso por la, ¿cómo te puedo decir? Por la testarudez humana. Yo no cambio mi discurso. Entonces, hace poco una persona me decía, Giovanni, quiero entrar a su organización. ¿Tienes código? No hace mucho tiempo no tengo código. Y yo amo este producto y lo vendo. ¿Cuándo es mi planificación? Y yo, espérate un momentico. Me dice, tú me estás diciendo, yo amo este producto y lo vendo. Sí, tú no necesitas planificación. ¿Entiendes? Tú no necesitas planificación. Me estás pidiendo algo que yo no hago con un vendedor. Te puedo ayudar con algunas experiencias con el producto. Pero planificación, planificación. No es que también quiero construir la red. Ah, también quieres. O sea que lo primero no es la red. Lo primero es el producto. También quieres. Si tú eres un networker, lo primero es construir la red. Y en el devenir pueden aparecer unos consumidores. Pero no también quiero. Ojo con eso. Y hay algo muy importante en todo esto. Y es que explíquenme a mí. Solamente explíquenme a mí. Lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Si ya el negocio por naturaleza tiene sus bemoles emocionales. Si ya el negocio por naturaleza es complejo. La interpretación. ¿Entiendes? Hay gente que me dice. Ay, señor, pero te ayúdeme a interpretar correctamente a tanto negativo. Yo le dije. No tienes que interpretarlo. Lo único que tienes que hacer es olvidarlos. Y tú no ser uno. No nos pagan por escribir libros de negativos. Sencillamente no los interpretes. No seas tú un negativo. Tú no puedes cambiar a un negativo que no quiere cambiar. Pero es que ¿por qué? ¿Por qué siempre me desanimo? Bueno, ahí ya no estamos hablando de los demás. Estamos hablando de principios de gobernabilidad emocional. La complejidad de este modelo no está en el modelo. Está en las interpretaciones diarias que hacemos de todo lo que nos pasa. ¿Entiendes? Hay gente que dice. Ah, no entró a la no entró a la reunión. Listo, no entró a la reunión. Es parte de la conducta humana. ¿Entiendes? Discúlpame, te pasó algo. Te estuve esperando. Hay gente que no entró a la reunión y ya se está metiendo un tiro. Ya está viendo la cortina para colgarse. ¿Me debo entender? Y eso no es así. Entonces, eso ya no es el modelo. Eso es la interpretación de la persona. ¿Cómo interpreta la persona lo que lo pasa? Ahí está el desafío del negocio.